Bienvenidos, aquí estamos. Bueno, quiero contarles que estoy muy feliz, siempre estoy esperando y por lo que llegue el viernes y estar en contacto y por lo que recibo de toda la gente, por suerte a mucha cantidad de gente le pasa lo mismo. Bueno, vamos entonces a comenzar dándoles las vías de comunicación para que podamos estar allí muy atentos a todo lo que sucede también con ustedes. El hashtag es Cuéntame, la página web es Cuéntame.tvpublica.com.ar, el Instagram es Cuéntame TPA, todos juntos, Facebook Cuéntame cómo pasó y el Twitter Cuéntame TPA también. Ahí está entonces, sin más voy a comenzar a presentarles porque como siempre tenemos invitados fantásticos, estoy muy feliz de darle la bienvenida, por ejemplo, a Norma Morandini. ¿Cómo te va Norma? Muy bien, yo también muy feliz. Periodista, escritora, qué maravilla la combinación del pelo con la ropa que te has traído, ¿eh? Si no juego un poquito con... Está bien, me parece muy bien, bienvenida Norma, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, vamos a presentar también ahora Alicia Petty, periodista, que me encanta que estés acá y aparte quiero decir algo, nosotros para la gente de radio, Alicia Petty es un factor fundamental porque es la periodista que cubre todo lo que hacemos de esa manera tan fenomenal, así que públicamente te lo agradezco y me encanta leer. Gracias Petty, muchas gracias, pero yo estoy feliz esta noche porque en verdad este programa me encanta, lo sigo desde el comienzo y realmente te conté un poquito antes que yo lo seguía desde Italia, soy muy amiga de Immanuel Arias, él fue el protagonista, hoy es protagonista y productor de este ciclo en España que sigue vigente con una fuerza y realmente a mí me emociona, me divierte, me entretiene y creo que enseña a muchas personas. Y nos hace mucho bien aparte, mucho bien Alicia. Porque no está hecho bajando línea, no está hecho con un ánimo de venganza y creo que ese tipo de cosas, yo después quiero hablar desde lo artístico que tenemos. Bueno, hablaremos, cómo no. Que es un poco mi tarea la que hablo desde los micrófonos. Bueno, otro periodista fantástico a quien le doy la bienvenida, José Ignacio López, ¿cómo te va? Qué tal, qué gusto. Qué suerte tenerte acá, ¿no? Porque aparte vamos a transcurrir hoy en la década del 70, hoy estamos en el año 77, del cual tenés memoria también porque viviste, o sea, toda esa época, por supuesto, como todos nosotros. Sí, sí. Bueno, y la... Es un gusto estar acá. Bueno, para mí también, José, bienvenido. Porque yo soy de los que creo que vale la pena hacer memoria para construir. Exactamente. Porque estamos nosotros demasiado acostumbrados, mal acostumbrados, a mirar el pasado para seguir peleándonos en él. Está bien, sabias palabras. Bueno, y ahora la actriz fenomenal que tenemos llegó al estudio, la aplaudimos todos cuando entró, Carola Reina. Qué placer. Qué gloria, Carola. Qué lindo, qué lindo además, porque además me encanta el programa que hacemos diario y me encanta este programa. Me parece que es como el perfecto final de semana estar en ver este programa. Les agradezco a todos la recibida que tuve y estoy muy, muy feliz con el ciclo que estamos haciendo y con el personaje que me tocó. Qué loca estás últimamente, qué loca estás. Bueno, nos vamos ahora a recorrer y a recordar los hechos políticos que mostró el programa. Las tres A son hoy las tres armas y la junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre violencias de distintos signos ni el árbitro justo entre dos terrorismos, sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y solo puede balbucear el discurso de la muerte. La municipalidad de la ciudad de Buenos Aires continúa firme en su esfuerzo por procurar paulatina solución a los problemas de saneamiento ambiental. A las normas adictadas se suma otra iniciativa, dotar de espacios verdes a nuestra capital. La campaña está inexorablemente en marcha, como lo demuestra la demolición de estas viejas construcciones en Córdoba y Llan Llorés que dejarán espacio libre para hacer del lugar una plaza. Los trabajos fueron presenciados por el intendente metropolitano brigadier Osvaldo Cacciatore, el director de la Comisión Municipal de la Vivienda, doctor Guillermo del Choco, y el director general de limpieza, teniente coronel Héctor Basile Ochando. En relativo, cuando se le pregunta si hay algún tipo de persecución contra sectores políticos y a la unidad, no uniformidad, que usted dijo hay entre las Fuerzas Armadas. Bueno, persecución contra sectores políticos, ninguna. Es bien claro, ¿verdad?, que está suspendida la actividad política, lo que no significa, y esto quiero ser reiterativo, lo he dicho en otras oportunidades, la muerte de la política como una actividad inmanente dentro del hombre como ser libre. El hombre es un ser político por naturaleza, eso no se puede dematar ni postular mediante decreto. Lo que está, sí, suspendido es la actividad política, lo que no quita que justamente ese hombre, en función de su libertad, pueda aportar, a través de su imaginación, su sentido creativo, su inteligencia, ideas, que puedan sumarse a este proceso para encontrar mejores formas, ¿verdad?, a esta democracia fuerte que queremos revitalizar algún día. Decimos una democracia fuerte, no por el poder que le dan en este momento al poder militar, sino que sea intrínsecamente fuerte en sí misma, para evitar este juego del póndulo. Los gobiernos civiles débiles dan lugar a gobiernos militares fuertes y estos, a su vez, generan gobiernos nuevamente civiles débiles. ¿Sabe usted cómo contestar a la consulta nacional? Le vamos a enseñar a hacerlo como patriota, con un gran sí a nuestro emblema nacional. Chile dice sí para evitar el caos. El traidor a la patria responde no. Pero miren esto, ustedes le dieron esto. Miren este peón, che, qué caradura. ¿Cómo va a ser un previsito para legitimar su gobierno y la locura? Pero escuchame, ¿sabe por dónde se pasa la opinión de los chilenos? No, esto es por el horto. Pues Federico, por Dios. Pero tiene razón. Sí, claro que tiene razón, pero no tiene por qué ser grosero. Así estamos, con tanta vulgaridad, ¿eh? Sí, bueno, bueno, perdón por la grosería, pero es una locura. Es lo mismo que me diré, hicieron un previsito para legitimar su gobierno. Bueno, ¿cuánto, cuánto para hablar que tenemos, ¿no?, de lo que acabamos de escuchar. Me impresiona muchísimo en las palabras de Videla la contradicción, ¿no? Porque habla de la vida política y de los políticos como si fueran dos cosas separadas. Claro. José, contame. Él dice, está suspendida la actividad. Sí. Estaban suprimidos los partidos políticos. Estaba suspendida la actividad de la política. Y él, no solamente, creo que además de una contradicción, está explicando esa suerte de perversidad intrínseca que tenía todo el tema. Porque el hombre es inmanente, dice Videla, es propio del hombre, es un ser político el hombre. Entonces, suspenderle la actividad a un ser político es suprimir el ser político. Claro, claro. Es una manera, sí, tuvo distintas maneras. Y ahora, mirado y escuchado a la distancia. A la distancia, ¿qué pasa? Escuchado a la distancia, es casi una respuesta parecida a la que me dio cuando le pregunté por los desaparecidos. Porque no están, no son. Claro, bueno, vamos a... Y acá, el hombre, ser político, no puede ser suprimido. No, 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 espera, nos paramos ahí porque José Ignacio fue el periodista que le preguntó en aquella célebre conferencia, ¿era una conferencia de prensa? No, una conferencia de prensa, sí. ¿En qué año fue? En 79. ¿Y cómo fue tu pregunta y por qué la respuesta de él? ¿Cómo lograste esa respuesta que quedó para siempre? Bueno, yo la pregunta que le hice, me valí precisamente del Papa Juan Pablo II, que en el Ángelus, creo que finales de octubre, un domingo, hizo una mención expresa a la Argentina y a la situación de los derechos humanos en el país. Sí. Y entonces yo le pregunté por eso, es decir, valiéndome del Papa y valiéndome de que Videla se haga la siempre de su condición de católico, de su respeto por la doctrina social de la Iglesia. Y bueno, el... ¿Vos le preguntaste entonces? Yo le pregunté el Papa Juan Pablo II en tal circunstancia, ha hablado de la Argentina. Entonces, yo quiero preguntarle cuál es su opinión, si usted ha pensado responderle al Papa, porque usted muchas veces se ha mostrado como católico, y si usted le ha respondido algo al Papa, y preguntarle entonces también por la situación de los detenidos sin proceso y de los desaparecidos. Entonces, él hizo una primera larguísima respuesta describiendo lo que es la doctrina social de la Iglesia y cómo ellos estaban consustanciados con esa defensa de los derechos humanos completos y toda esa terminología parecida. Esto es lo que pasa que lo que escuchamos recién es del 77, todavía Videla era el cuarto hombre, todavía era miembro de la Junta y presidente. En el 79 ya estaba de civil en esa conferencia de prensa y ya era el presidente y ya no era el comandante jefe del ejército. Y esa conferencia de prensa estaba destinada a la cría del proceso, a revitalizar, a volver a la vida política, pero con quienes se prestaban a hacer el partido del gobierno militar. ¿Cuál es la definición, recordame, que él da de los desaparecidos? No, no, después, esa primera parte, muy larga, está referida a... Entonces, cuando él termina, me dice, como yo sé por qué pregunta, no sé si todo está, si he contestado todo. Entonces, yo le digo no, yo le pregunté por los detenidos y por los desaparecidos. Y ahí es donde empieza, en esa disquisición que escuchada ahora es, ya si entonces a uno lo conmovía, en aquel momento todavía la cosa no era tan clara como gracias a Dios estuvo después. Claro que sí. Y es de una perversidad. No están, no son. Fasó eso, cuando en el 82 finales, o 83 más vale, a lo largo del 83, cuando empezó a airearse un poco acá el clima, venía desde afuera lo que en los noticieros de Europa y de Estados Unidos salía. Y lo que salía era siempre la respuesta, esa parte que dice, no están, no son. No son. Yo sabía que la pregunta la había hecho yo, pero nunca había salido entero, muchos años después, no hace tantos ahora. Increíble. Felipe Piña, en este canal, en su programa, recuperó, acá rescató la conferencia de prensa completa. Claro. Y entonces pasó la pregunta y las dos respuestas todas. Claro. Eso está ahí. Y ahí, entonces, pero eso ya había sido después de Alfonsín. Sí, sí, después. Pero bueno, Norma, mientras hablabas, José veía que afirmabas, asentías. Porque es impresionante cómo se dimensiona lo que uno ha vivido, pero que no entendía en su momento. ¿Qué te pasaba a vos en el 77? Bueno, a mí en el 77 secuestraron a mis dos hermanos, Néstor y Cristina, el 18 de septiembre. ¿Néstor y Cristina? Néstor y Cristina. Es decir, eso, es decir, partió en dos, mi familia, mi vida y todo. Pero yo quiero salir un poco de lo personal, porque cuando venía acá, venía como diciendo, yo ya no me siento una víctima, me siento una sobreviviente agradecida. Entonces, corro el riesgo de que si ya empiezo a evocar algo que fue tan doloroso en mi vida, me impida un poco compartir con ustedes todo lo que yo he tenido todo este tiempo de pensar qué significaba. Esto de no es tan, es tan perverso, porque después supimos que acá hubo un sistema deliberado para secuestrar las personas, ocultar el cadáver para negar el crimen. Esa es la desaparición forzada, que lo tuvimos que ver después con el juicio, cuando pasó el tiempo y demás. Después dice, es fantástico lo que decía, si lo inherente a la persona es la política, nosotros la suspendemos, suspendemos a las personas. Pero algo que no hemos reparado es que en realidad la dictadura mata la política. El gran cadáver que nos deja la dictadura es la política. Tanto que hasta hoy tenemos que rehabilitar toda esa carga con la que tiene la gente todavía, ve con fastidio la política, cuando en realidad si no hay política no hay democracia. Que después nos enojemos con los políticos es una cosa, pero la política, como lo que es inherente al ser humano, que no la podés suspender, porque también lo que decir es tan didáctico lo que dijiste, si te hago desaparecer, no solo cancelo la política, sino que la mato. Y en esto que también forma parte de nuestra odiosa tradición autoritaria, esta alternancia, lo dice Videla, de ahí de ir de los gobiernos civiles débiles, y ellos son los fuertes que nos venían a decir a los civiles cómo teníamos que pensar, cómo teníamos que vivir, a quién teníamos que llevar a la alcoba. Toda esa perversión, porque bueno, después uno puede analizar el autoritarismo, pero la perversión, esto de decir, te secuestro, te oculto y después digo que no hay crimen. Y esto es lo que pasó con mis hermanos. Claro. Sí, perdón. Mis hermanos fueron secuestrados el 18 de septiembre de 1977 de mi casa, mi hermana, y mi hermano había ido a encontrarse con su novia en el molino. Y hoy todo eso, yo supe qué pasó con mis hermanos hace tres años. Recién. Hace tres años ellos estuvieron en la ESMA y los tiraron al mar. Entonces, cuento esto también porque son procesos personales que a veces nos lastimamos tanto. Yo como he visto eso ahora, me doy cuenta cuando venía, yo venía emocionada por lo que vamos a hablar, por el programa mismo, y me pasó eso. Digo, yo soy una sobreviviente, estoy agradecida, y entonces hoy lo que quiero honrar es esa sobrevida que he tenido. Claro que sí. Me parece fantástico. Norma, qué divina realmente. Bueno, pensaba también, vimos, para seguir recordando un poco las imágenes, apareció Cachatore. ¿Te acordás lo que fue el tema de las autopistas después, todo lo que fue sucediendo, Alicia, no? Sí, realmente. ¿Y vos qué pasaba con vos en el 77? Bueno, el 77 era un año en que el mundo del espectáculo, en la Argentina pasaban algunas cosas importantes, ¿no? Los chicos, los protagonistas jóvenes, hablaban de una película de Isabel Sarli. Sí, a eso lo vamos a ver después en el otro bloque, toda la parte del espectáculo. De la Guerra de las Galaxias, películas que todavía hoy seguimos hablando, porque ya va la saga número 4, esta película de George Lucas que nos cambió un poco la mente porque lo contaba de una manera diferente y hablaba de un universo diferente. Totalmente. Y ya uno de los jovencitos hablaba, le gustaba a uno Arturito u otro otro personaje. La princesa Leila, claro. Pero ahí surgía ya el amor por la princesa Leila, que todos sabemos que es la hija de Debbie Reynos y Eddie Fisher, que murió el año pasado y que provocó en el mundo una sensación de tristeza como creo que ninguna otra figura de Hollywood. Claro, en el recuerdo que estaba parte de todos los chicos del mundo, esa princesa. Pero estaba la obra de Roberto Cosa, interpretada por Ulises Dumont. Bueno, si querés, después te sigo contando otras cosas importantes que pasaban en el año 77 en la Argentina. Carola, seguimos viendo, seguimos recordando entonces todo lo que fue pasando en el tema político en la semana. Dale. Vamos. Disculpe que le pregunte a usted quién es. Elena, la ex mujer de Leopoldo. No sabés lo que te estuvimos buscando. Te buscamos por todos lados. Nadie nos sabía decir nada. No, no. Sí, ya sé. Primero me tuvieron guardada en una comisaría. Pero me cambiaron dos veces. Ahora me largaron por el decreto ese del gobierno. No sé por qué me agarraron. Ni sé por qué me soltaron ahora. Supongo que porque hay mucha gente afuera que está pidiendo. Están haciendo mucha presión. Sí, gracias a Dios, sí. Sí. A Dios y a los organismos. Pero todavía hay miles de personas detenidas. Y muchos muertos también. Sí. Elena. Leopoldo. Sí. Ya sabía. Pero a él lo mataron el mismo día que se lo llevaron. ¿Pero si estás bien? ¿Qué quieres saber? ¿Si me torturaron? Claro que me torturaron. Si es lo único que saben hacer. Muchos están muertos. Muchísimos. Mucho más de lo que uno se puede imaginar. Algunos los matan de un tiro. y otros mueren durante las torturas. ¿Es una pesadilla? No. De las pesadillas te despertás. ¿Cómo es el apellido de tu novia? Parisi, Marta Parisi. ¿Es la hija de un secretario del gobierno de Isabel? Sí. Sí. ¿La viste? Está bien. Si es quien yo creo, está detenida en la ESMA. En esa Navidad de 1977, en esa Navidad de 1977, mis hermanos se toparon cara a cara con la realidad. Que había gente detenida en forma ilegal, otros secuestrados, gente torturada y también asesinada. Y que eran mucho más de lo que ellos podían imaginar. se encontraron con que en este país, en estas condiciones, había que sobrevivir. Sabiendo que muy cerca, en cualquier lugar oculto, se corporizaban las peores pesadillas. ¿Por qué yo esperé en paro? Bueno, y como pasa en la ficción, también en la realidad, ¿no? Era una época donde se empezaba a saber algo. Se empezaba a notar que había gente. No hablábamos. En la no normalidad. Yo no tengo ningún registro de eso, porque estaba, es decir, en lo que significó el salir. Mi madre, desde el inicio, empezó a hacer ese peregrinar, que después nos terminábamos encontrando en la fila del Ministerio del Interior. Es decir, había un... Entonces, era toda la energía puesta ahí y no hablábamos. Yo siempre me acuerdo de algo que no me he olvidado más. Yo me quedé la noche toda esa despierta, deseando que llegara el día y yo trabajaba... Cuando se lo llevaron. Cuando se llevaron a mis hermanos. Yo era joven y me acuerdo que llegué temprano a la redacción y un colega gritó así, ¡Eh, cordobesa! ¿En qué joda habrás estado? Pues es que yo no me he olvidado de eso nunca, porque era... Bueno, perdón. Sí, bueno, no. Es que dificilísimo también como para pasar por toda esa situación y el no hablar, el no poder hablar también, ¿no? No, no hablábamos. María Eugenia Stenzoro, que ha sido mi amiga hermana, que era la única persona que me invitaba a su casa cuando todo el mundo te cerraba las puertas, ella siempre cuenta que era mi amiga y no, ella no sabía que yo tenía... Ni a ella tampoco. ...desaparecido. ¿Te contabas? Uno no contaba. No contaba. Uno no contaba, no. Claro, era imposible imaginarse lo que estaba pasando también, José, ¿no? Es que es mucho de... No se sabía, como dice Norma, porque el silencio y la mentira eran parte de la estrategia que se eligió. Sí, claro. Entonces uno iba a pedir por alguien... En mi caso, bueno, por algún... Yo tenía un primo detenido a disposición del Poder Ejecutivo. Sí. Que si te llegabas a esa condición, salvabas la vida. Sí, claro, porque estaba identificado. Pero después había mucha gente, un hermano de él que desapareció, pero por compañeros, por colegas, por amigos, uno iba en algunos casos a preguntar, en algunos casos a un propio ministro. Y no, no, no sabemos nada. Y si no, después se llegaba a cosas que se habían vuelto naturales. Nosotros no fuimos. Claro. Nosotros no lo tenemos. Como que había... Nuestra arma no lo tiene. Lo puede tener otra arma. Exactamente. Había que investigar si era la Fuerza Aérea, los marinos o el ejército. O eso se le fue la mano. Claro. Está bien. Atrocidades de esas que se nos iban haciendo casi naturales. 77 es el... En abril del 77, estalla el llamado caso Greiber, investigado por Camps. Entonces... Claro, porque hay que también recordar que había mucha lucha por el poder interna. Absolutamente. O sea, dentro del ejército, dentro de las armas. Esa primera parte de Videla, hablando de la política, esa es una visión de alguien que en ese momento, en la interpretación de la época y del momento, y de los que teníamos que hacer periodismo, como se podía en esas circunstancias, era el blando. Claro. El blando era Videla. Los duros eran los otros. Y adentro del ejército, la puja era para desplazarlo a Videla, porque era demasiado... Demasiado blando. Entonces, el caso Greiber estalla porque se le busca hacer como un golpe interno a Videla. Y es en el marco de eso que empiezan detenciones de todo lo que estaba vinculado de alguna manera con las empresas o con las empresas... Y el diario, La Opinión... La Opinión, que vos trabajabas allí, claro. Yo estaba en el 75 en La Opinión. La Opinión se produce precisamente porque lo que consideraban era que Greiber había sido, cosa que nosotros desconocíamos, absolutamente uno de los que había... Yo había ayudado a Timerman financiando la salida del diario. Y Greiber había sido el que los montoneros habían utilizado para blanquear de alguna manera la plata del secuestro de los bornes. Bueno, me parece súper interesante porque uno también toma conciencia que no todo es tan lineal ni tan como... O sea, todo lo que iba pasando. Vamos a seguir con el programa, por supuesto. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso.